Pausa informativa Entramos de lleno al tercer bloque de informaciones de Pausa Informativa Momento para entregar la entrevista del día con su conductor Luis Ponce Lascano En esta oportunidad estaremos junto al concejal de la comuna de San Felipe, don Guillermo Lillo Lucho, adelante con la entrevista del día Muchas gracias, ya estamos listos para continuar con las informaciones acá en Frecuencia 7 Y estamos en contacto en pantalla a través de la aplicación Zoom Con el concejal de la comuna de San Felipe, Guillermo Lillo ¿Cómo está, concejal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, hola, muy buenas noches, bien, aquí estamos todos, gracias por la invitación Saludos a todos los auditores Bueno, no hay lluvia, sí tuvimos una fría jornada durante algunos días Es una onda polar que afectó y que activó, entre comillas, lo que es el código azul Principalmente para las personas que están en condición de calle Y ustedes también, y su persona, han estado apoyando principalmente a través de distintos comedores solidarios Muchos los conocen como ollas comunes ¿Se va a mantener durante este año, concejar este apoyo? Hay muchas familias que, hay que decirlo, lo están pasando mal Y esto es una ayuda no menor, principalmente el tema de las ollas comunes De todas maneras, primero que nada, también decir que la albergue municipal está abierta también Para las personas que han de ardeñar, está con un desayuno, está con la almuerza, está con doce Con camitas limpiecitas, estufitas, y para que también se puedan bañar Así que está abierto para toda persona de calle que quiera estar Ya Y los encuentros, claro, las ollas comunes acá en San Felipe Hace tres sábados que partimos, de a poquito Partimos el año pasado, eran doce ellas comunes Ahora, sí que las mismas doce ellas comunes Se reactivaron Con ayuda De de la ciudadanía Y de la Municipalidad que nos Nos dio ayuda de Navarroque Ya ¿Mucha gente es la que acude a estos comedores o no? Mira, el sábado, este sábado pasado Entre las doce ollitas Se Practicó casi mil setecientas personas Qué harto Las doce ollas están distribuidas en diferentes poblaciones Ya Ya Acá en Se encuentra cada uno en el departamento Seguro Aldea Departamento Encon Villa Los Áramos La Santa Teresita Totoral Araucanos Arturo Prat Esfuerzo Departamental Y Villa 250 años Las cuatro villas Ya Si hay gente que quiere colaborar con estos comedores o ollas solidarias ¿Cómo hacerlo, concejal? Mira, la gente que está colaborando de nuestra gente Se está acercando a la sede A la sede porque prácticamente todas las ollitas comunes están trabajando en la sede de cada subolación Acercarse a cada sede, a las juntas vecinas De esta población obviamente Para poder hacer la ayuda Yo me atenezco a una olla común de acá de los regaladores de la olla De acá de Santa Teresita Y a la vez estoy coordinando el grupo de WhatsApp de todas las ollitas Usted fue una parte ¿Sí? Te escucho No, le dije que acá Más que nada La parte de la ciudadanía Hemos tratado de De la empresa Los comerciantes un poquito más grandes Pero no hemos tenido Mucha ayuda, lamentablemente Pero ¿Qué tipo de ayuda? Concejal Es importante Porque en todo caso Estas ollas Como usted lo señala Estos comedores solidarios Muchas veces Alimentan familias completas Se necesita que Abarrote Se necesita, no sé Alimento no perecible Verdura En estos momentos Nosotros con la ayuda de la municipalidad Tenemos lo que Lo que es abarrote Ya hablamos de Lentejitas Poroto Fideos Arroz Ese tipo de cosas Como que las tenemos Siempre nos falta Lo que es el acompañamiento Ya sea Si hacemos porotitos Le colocamos un chorizo Para usted harina Hay que tener Un poquito de carne bolida La verdurita El pancito pasado También La panadería popular También nos hace a nosotros Pero ellos también Necesitan harina Esto es todo voluntario No hay ninguna cosa Que se pague A nadie en acá Eso es voluntario Y de ayuda Eso más que nada Son las verduras Porque el almuerzo Siempre consiste Le damos No es el almuerzo normal Prácticamente Un almuerzo Con un pancito El plato fuerte La ensaladita Y a veces Cuando hay una frutita Ya sea Mandarina Un kiwi Cositas así Pero Es un almuerzo Completamente Normal Que a una familia Promedio Cuatro personas Se ahorra Ocho mil Quientos pesos Ocho mil pesos Fácilmente ¿Opera todos los días La olla O solamente Algunos días A la semana? No Nosotros todos los días Funcionamos Todos los fines de semana Solamente Ya Los fines de semana Y en la semana En la semana Igual hay que decirlo Hay dos Hay dos La parroquia Andacoyo Y Las mosquitas Que están acá En la vía De cuatro villas Ellas trabajan De luna a viernes No el almuerzo De luna a viernes Ok Bueno concejal Ojalá esto se siga Manteniendo Hay mucha gente Que lo necesita Y usted forma parte De la comisión De deporte Del consejo Municipal Hay distintas Actividades Yo he visto Algunos videos Donde se han potenciado Principalmente Deporte formativo Y también se está Trabajando por el Deporte competitivo Hay una gran maratón Preparada para esta Semana Recordando que este Miércoles es feriado Pero viene para este Fin de semana Intercomunal Hablamos de Putaendo San Felipe ¿Por qué no nos Cuenta un poco Detalles? Sí Esta es para El sábado Veinticuatro El sábado veinticuatro A partir de las nueve Mañana Que parte en Bellavista En Bellavista Parte de esta carrera Fuente del colegio Fuente del colegio Bellavista Intercomunal Ya que está Computaendo también Y hemos tenido Una gran Una gran cantidad De deportistas Y familia A participar Porque son de Cinco Cinco cada Catorce Quintos Y veintiocho Así que La gente se inscribió Hay más de doscientos Inquitos ya Y la gente se puede inscribir Incluso el mismo Día que llega allá Va a haber un Buda acercamiento Para los deportistas Que se van de aquí A Bellavista Para que no se vayan corriendo Si no van a llegar muy cansados Claro O sea Va a haber un Buda acercamiento Para allá Y así que Contento Va a ser súper Familiar Súper Es competitivo Este Van a haber Trofeos Medallas Va a haber hidratación Van a haber sorpresas Antes también De empezar la maratón Van a haber Gente Haciendo Becas De estar Mientras Profesores Así que va a estar Súper entretenido Lo importante Que la comunidad Que participe ¿Dónde tiene que inscribirse? O es de Invitación especial ¿Cómo es esto? No Ahí la página De la Municipalidad de San Felipe Está con un código QR Por la página de Deporte De San Felipe Se puede inscribir Directamente Y como lo digo La persona que quiere participar Puede llegar allá Y también se va a inscribir Inmediatamente Allá en la mañana Esto a las 9 de la mañana Va a estar ya abierto todo Para partir a las 10 de la mañana La maratón Toda edad Ya Toda edad ¿O no? Porque yo conozco Algunos corredores Que son Bastante Avesados Sobre todo De avanzada edad Que corren mucho Toda edad Y los kilómetros Yo fíjate Que yo me inscribí Pero Allá Pero me inscribí Para los 5 kilómetros Pero no lo voy a hacer Total Me canso Pero lo voy a hacer Caminando rápido También Camina el deporte Oiga Sí Si lo voy a hacer Caminando Ahí con un grupito De mí Unos poquitos Más gorditos Los inscribimos Y vamos a ir caminando Rapidito Para Para igual Ejercitar un poquito Oiga Es muy importante El deporte Fomentarlo Y reiterar Entonces Esta invitación Que se está Formulando Para este sábado 24 Día de los Juan Ahí desde el sector De Casa Blanca Perdón De Bellavista Bellavista Ahí en el límite Con en Puta Endo En la comuna De San Felipe Para que participen Para que participen De una tarde Un fin de semana Deportivo Y recordando Que el lunes Feriado Así que puede haber Un largo fin de semana Para hacer mucho Deporte Y practicar Consejal Le quiero agradecer Su disposición Y muy atento En todo caso Por lo que esté pasando Ya sea En el tema De los comedores Solidarios Y también Por lo que hay En el deporte A nivel de la comuna De San Felipe Muchas gracias a usted Y el llamado A que acobrear Ayudar A toda esta familia Que va a estar pasando mal Se acabó el tiempo De temporada Está el tiempo De poda Ahora Pero la poda Lo hace muy poca gente Y hemos visto también Que hay muchas familias Matrimonios jóvenes Que han quedado Su trabajo Y más que nada Estamos ayudando A ese tipo de gente Le agradezco Mucho concejal Que esté muy bien Buenas noches A ustedes El concejal Que esté muy bien Gracias 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 Guillermo Lillo En este contacto Con nosotros Hacemos una breve pausa Ya continuamos Con más acá En Frecuencia 7 Muchas gracias Luis Gracias por esa información Y gracias también Al concejal Guillermo Lillo Por estar presente En pausa informativa Tanto para Frecuencia 7 Como para Cultura Online Momento oportuno Bájenme las luces Muchachos Tráiganme las cabritas Las bebidas Las gaseosas Todo eso Y mucho más Porque ahora Ahora se viene El cine Y también Las plataformas Que nos trae De nuevo Que nos trae Y que nos puede Adelantar también ¿Quién? JL Silva José Luis Silva Adelante con el espacio De cine En pausa informativa Hola como están Queridos amigos Amigas Nueva semana Para compartir Justo ustedes Títulos Que marcan Tendencia En las plataformas Y en esta oportunidad Vamos a arrancar Con una película Isla del año 2020 Drama Acción Aventuras Esto es La Isla De la Fantasía Bien ya lo dijimos Mezcla aventura Fantasía Terror E intriga Y hoy Es una de las vistas O las más vistas Dentro de los usuarios En la plataforma En Netflix No solo triunfan Los contenidos nuevos Y originales Pues también Hay lugar para cintas Que fueron estrenadas Hace años Y recién ahora Se encuentran En su lugar Aquí en la plataforma Un caso llamativo Es La Isla De la Fantasía Un largometraje Del año 2020 Aquí Todo y todo Es posible No servicio No servicio La película se basó En la serie Del año 1978 Del mismo nombre El enigmático Señor Royke Hace realidad Los sueños De los afortunados Huespedes Que acuden A su lujoso Y remoto Resort tropical Sin embargo Sus fantasías Se convertirán En pesadillas Y los invitados Deberán resolver El misterio Que oculta La isla Para poder Escapar De ella Básicamente Con vida Esta producción De Blumhouse Y Sony Picture Es un remake De la serie Homónima De terror Emitida En televisión Abierta Durante los años 70 Bien Ahí están Las imágenes De esta Interesante Película Estrenada Por allá En noviembre Del año 2020 Tiene un metraje De una hora 50 Y ya está Disponible Esperando Esperando Por ustedes Ahora Nos vamos A ir A un cómics A un largometraje Muy interesante Que lleva Por nombre Mi monstruo Esta es La adaptación Del cómic Homónimo De N.D. Stevenson Que llega a Netflix En junio Del año 2023 El lanzamiento De la cinta Animada Ha emocionado A sus lectores Además Es una gran oportunidad Para que nuevas personas Conozcan El fantástico relato Que plantea el autor A lo largo de 100 minutos El film Nos presenta una aventura Que se desarrolla En un mundo medieval De turista Esta es una cinta animada La trama se centra En un caballero Llamado Bajester Rado Corazón El fue acusado De un crimen Que no cometió Y descubre Que la única persona Que puede ayudarlo A demostrar Su inocencia Es mi mona Una traviesa adolescente Con inclinación Por el caos Resulta que el hombre Alguna vez Juró destruir A esta chica Con poderes Metamórsicos Sin embargo Cuando el sujeto Se da cuenta De que lo persigue Todo el reino Ambos Se vuelven Aliados En ese sentido Mientras Se disemina La línea Entre héroes Villanos Y monstruos La pareja Causa estragos A diestra Y siniestra Para que Bajester Pueda alabar Su nombre Vale precisar Que la producción Iba a ser lanzada Por Disney Pero fue Cancelada Por el estudio Debido a los temas LGDQ+, De la narración Esta producción Se estrenó El pasado viernes 30 de junio Del año 2020 Ahí están las imágenes Recordemos que fue Estrenada el 30 de junio Hace un par de días Está esperando por ustedes Y tiene un metraje De 90 minutos Hay que chequearla Ahora bien Vamos a pasar A una temporada Muy esperada Por todos ustedes Allá en sus casas Estamos hablando De Black Mirror Esto es Temporada Número 6 Han pasado cerca de 3 años Desde que Netflix Sacara a la luz El último episodio De la quinta temporada De Black Mirror Pero por fin Ha llegado La temporada Número 6 La nueva temporada De Black Mirror Tiene más capítulos Que la anterior Que disponía De tan solo 3 capítulos Y finalmente Hoy Con las 6 Son 5 episodios Para disfrutar De nuevas historias Distópicas Y muchas veces Por desgracia Nada descabelladas Es una de las mejores Series de ciencia ficción De esta plataforma Cada episodio Ha sido tratado Como una película Independiente Tanto por el nivel De producción Como por la duración La nueva temporada De Black Mirror Es la primera Que surge Desde que el creador Charlie Broker Y su socia creativa Annabelle Jones Dejaran su productora House of Tomorrow Respaldada por Endermol Shine Group Esto es En enero del año 2020 No pasó mucho tiempo Antes de que la pareja Se instaló Bajo la nueva marca De producción Y Netflix Invirtió rápidamente En la compañía A través De un mega acuerdo En el que adquirió Parte del negocio Durante un periodo De 5 años Por una suma Que podría alcanzar Tranquilamente Los 100 millones De dólares Los nuevos capítulos De Black Mirror Regresaron El 15 de junio Del año 2023 La serie va a tener 5 capítulos Ya lo dijimos Y los nombres Ya se conocen Gracias a las redes sociales Interesantes historias Independientes Una muy distinta De la otra De hecho hay un capítulo Muy interesante En donde aparece La guapa Salma Hyatt Quiero contarles Que los capítulos Van de 42 minutos A 80 minutos Así que están Imperdibles Hay que verlos Amigos y amigas Estamos llegando Al término De este compacto De cine Como siempre El compromiso Volver con ustedes Cada semana Con lo último Y lo mejor Del cine Que les habla J.L. Silva Un servidor Un humilde servidor José Luis Silva Muchas gracias Por esa información Y también Por ese entretenido Bloque Este día jueves Vamos a Hoy ya decía ¿Por qué no se ve nada? Le bajé el brillo Ahí sí Ya De repente La tecnología Como que a uno No le funciona Ya Vamos a Disfrutar Sí Este día Viernes Viernes 7 Como día Raro Es el día global Del perdón O sea Todo se puede perdonar Todo Si tiene algún problema Perdonado Si tiene la falta Perdonado Si se mandó un condono Perdonado ¿Qué más? ¿Ya? Oye Además es el día Del chocolate Oh Qué rico Chocolate Wow Me encanta el chocolate Bate que bate Oh sí Mayonesa Ya Como día mundial Es el día mundial Del cacao Por eso es el día Del chocolate ¿Ya? Además es el día mundial Del idioma Kishwahili ¿Cuánto dijo? ¿Cómo dijo? Kishwahili Así lo dije En la UNESCO Además Es la segunda Y última noche De Iván Cúpula Esto en Rusia Bielorrusia Polonia Y Ucrania En Tanzania Es el día Del saba saba ¿Mira? ¿Quieres el día del saba saba? Mira en España Está la festividad De Pamplona Mira Fiesta en honor Al patrono De Navarra Y de las diócesis De Pamplona San Fermín ¿Eh? En Ecuador Ahora es el día nacional Del cóndor andino Allá deberían tocar El cóndor pasa Sí, pues por supuesto En Japón Es Tabanata Matsuri ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Tabanata Matsuri Así es ¿Ya? Y en Argentina Es el día del abogado laborista Mira ¿Ya? Así que un saludo muy cordial Para todos Abogados Laboristas En Argentina Muchas gracias por estar junto a nosotros Gracias Ya Ah, saba saba ¿Qué significa? 7-7 ¿Ah? En Esguajili La lengua nacional de Tanzania Oh Los dos países Cuya unión Creó la República Unida de Tanzania En 1964 Miren Saba saba También se puede referir A la feria internacional De comercio De dar Es Salaán Mech Saba saba Ya lo sabe Ya se ve se ve Ya se va saba Ya Muchas gracias por estar junto a nosotros Gracias a Frecuencia 7 Cultura Online A nuestros amigos también Y medios asociados Como Putaendo TV Y también A nuestros auditores De la nueva encuentro A través del 105.7 Nada más que decir Solamente desearles Que tengan Un feliz día Gracias por estar siempre juntos A pausa informática Nos vemos Que estén bien Chao Presentó Pausa informativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!